necesita baterías lánzate a tus tiendas de series para que puedas estar ahorrando en ellas vienen paquete de 19.99 por 4.99 así que lánzate por ellas lánzate a tus tiendas de CVS porque todas estas baterías están marcando a 4.99 mi gente así que si te interesan las baterías ven por ellas o si te quieres esperar a que bajen más de precio pues por ahí te dejo la información vienda de CVS por aquí mi gente tenemos estas promociones donde gastamos 15 dólares en productos beauty 360 o unos que otros a jbin productos nos van a estar regresando 5 dólares así que si tú tienes por ahí un cuponcito yo tengo cupón de 2 por ahí vamos a estar gastando 15 dólares podría estar escogiendo de estos productos por aquí o estos de por acá mira que son bling así que busca tu aplicación de CVS si tienes algún cuponcito adicional o si tú quieres redimir tus extra bots también lo puedes hacer también la otra oferta que tenemos por aquí dice que gastemos 30 dólares en los productos Gillette Venus Resort este en las como se dice las formas estas chains para restaurarte y los Gillette Intimai también te van a estar regresando 10 dólares por ahí hay cupón digital para algunos de ellos de 4 dólares como la Skipping Mate este también si no quieres de los caballeros también puedes estar añadiendo de estos productos aquí al igual que por aquí los productos online si te gustan estos productos está comprando uno el otro te queda a mitad de precio mira está bonito este set por ahí para regalarlo un regalito a tus hermanos o a un familiar y por ahí hay un cuponcito creo de estos productos o reembolso también en ibotta quiero que hagas tu tarea también tú por favor mi gente para que ustedes se chequeen si tienen reembolso y algún cupón adicional así que por aquí están estos productos también dice que compremos el uno el otro te queda a mitad de precio gastemos 15 dólares nos van a estar regresando a 5 dólares por estos productos tenemos cupón digital para estos productos de aquí si tú deseas hacer la oferta pues te quedaría súper bien ya que te van a estar regresando 5 dólares por ellos al igual por las intuición también gastas 15 y nos van a estar regresando 5 dólares también tienen la oferta de los productos de aquí por si tú tienes de auto interesan de estos productos compras uno el otro te queda al 50% los días de BTS así que si te encantan estos productos miren por aquí estás compra uno al otro te queda al 50% de descuento y por si ahí tienes algún cuponcito que te dice que gastes 12 o gastes cierta cantidad te descuentan 2 o 3 dólares pues te quedaría magnífico para estos para un regalito para ahí algún adolescente o también para una madre mamá o alguien especial que tú quieras estar dándole de regalito porque están hermosos miren están bien preciosos por aquí miren go banana y miren esto por acá está su precio de 5.99 te podías estar comprando una de esas en el otro te quedaría a mitad de precio así que sería excelente regalito y por aquí ya saben que también estos productos tenemos cupón digital de 4 dólares así que por si te interesan de estos productos dice que gasten 15 dólares no van a estar realizando 5 dólares tenemos cupón digital o en mi aplicación tengo un cupón digital de cuando compro dos productos me quitan 4 dólares para los productos banana regresa a otra oferta en las tiendas de Rebron si todavía no la haces o si tienes cupones o no tienes cupones digitales también puedes estar escogiendo los productos más económicos por aquí 9.99 miren que los productos más caritos por ahí 12 11.99 por aquí vamos a estar viendo que ya subieron exageradamente los precios pero por aquí vamos a estar escogiendo unas sombras por aquí de 9.79 al igual que vamos a estar escogiendo por aquí estos productos 10.49 para hacer un total de 20 dólares y 30 centavos si no me equivoco por ahí recuerden que la promoción dice gastas 15 nos van a estar regresando 5 dólares por los productos Rebron así que por ahí te traigo una idea vamos a estar escogiendo un producto de 10.49 otro de 9.79 si no va a ser un total de 20 dólares con 40 les dije o algo así recuerden que los precios varían de sus tiendas nos van a estar descontando que yo tengo un cupón digital de la aplicación de 10 de 4 dólares cuando gasto 20 adicionalmente me va a estar descontando un cupón que tengo de 3 dólares en la compra de 12 por ahí así que me va a quedar total a pagar 13 dólares sin taxas por estos dos productos por estos dos productos al igual ahí está bien alto por aquí los dos productos vamos a estar pagando 13 dólares nos van a estar regresando 5 dólares quedando los dos productos a uno y algo o 2 dólares por ellos tú puedes estar escogiendo los productos que tú prefieras y los que tienes cupones digitales o algún cuponcito extra por ahí tiendas de CVS mi gente vamos a otras ofertas